Miren que mucolatura, miren que linda figura La verdad que yo te veo bien, yo seguiré, ay bebé Hay que cantando con sabrosura, siempre estaré como te mienten Hasta que a mí me lleven, en contra de mi voluntad Que me lleven por la segura La verdad que yo te veo bien, yo seguiré, ay bebé La gente critica, comienza a llegar tarde La vida en mí no se da cuenta, te haré como lo lindo que te hacen Miren arriba Miren arriba Miren arriba, miren arriba 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 ¡Suscríbete! ¡Ahora pues! ¡Ahora pues! ¡Ok! ¡Ahora pues! ¡Ahora pues!